Diles que tienes novio Por las tardes cuando salgas a pasear Espérame, porque tenemos que planificar Y hablar de nuestro amor Te suplico no me vayas a fallar Compréndeme, te juro que ya no me aguanto más Esta desolación Que no quieres que nos padece Puesto a lo nuestro ya lo sé, ya lo sé Que no puedes llegar tarde Porque si ellos te preguntan No sabrás que eres tú Y nosotros, nuestro amor Es que acaso no importa nada Porque causan los dolores Para que hace llorar el alma Diles que tienes novio Que yo te adoro Que tú me amas Diles que tienes novio Que yo te adoro Que tú me amas Que no puedes vivir sin mí Y yo sin ti Ya no soy nada Ya no soy nada Ya no soy nada Ya no soy nada corazón y tú el mío también, pa' tu pelo un clave voy a robar, te amo un jardín y a tus labios les voy a entregar, un tierno beso de amor, charlaríamos como novios, como amigos si tú quieres, pero ven por favor, quiero que tú te des cuenta que lo primero y segundo y tercero es nuestro amor, y no es justo que ocultemos la grandeza de nuestro amor, que comprendas que te quiero y no aguanto esta situación Diles que tienes novio, que yo te adoro, que tú me amas Diles que tienes novio, que yo te adoro, que tú me amas Que no puedes vivir sin mí, yo sin ti, ya no soy nada Ya no soy nada, ya no soy nada, ya no soy nada Claro que sí compadre que este bonito paseo y nato para la raza que viene llegando Y ya no soy nada, ya no soy nada, ya no soy nada como si quieres quieres necesaran روche